Y ahora sí vamos a pisciar en México y Estados Unidos con banda misteriosa Chulana Viejo Junto a mis compas del barrio todos los días me ven así Llevo en mi mano a la más bella Es una estrella, es mi botella Paso a paso leo ese amor rogando por una mileta Le cambiamos por un mezcalito, por una promo, una bebida Y ya agarramos la pedota Arriba la pedota Y ya agarramos la pedota Arriba la pedota Arriba la pedota Y ya agarramos la pedota Arriba la pedota Arriba la pedota Arriba la pedota Arriba la pedota Del día Todas las nenas me hacen show Por eso sigo Por eso sigo Borracho Toda la noche hasta que salga el sol Y al salir por la mañana Nos vamos para la misma esquina Arriba la pedota Y ya agarramos la pedota Y ya agarramos la pedota Arriba la pedota Y ya agarramos la pedota Y ya agarramos la pedota Arriba la pedota Otra Otro racho Arriba la pedota Arriba la pedota Arriba la pedota